La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual garantiza este y otros derechos. ¡Bajá, bajá! ¡Eso sí! La comunicación es un derecho. Sumate a la comunitaria. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. La comunicación es un derecho. Sumate a la comunitaria. Nos conocemos con Roberto como por los 90, por ahí. Él ahí ya mostró su veta con la cuestión popular porque es como que tenía una visión así muy particular, ¿viste? Y a partir de ahí nos pusimos a laburar juntos. En lo social, organizaciones como comisiones vecinales, todo ese cordón del Cerro Curruinca que vos ves, este es el Cerro Curruinca, todo esto así. Son todas tomas que fueron sumándose a partir de los 80, todos migrantes chilenos, mucha gente indocumentada. Entonces ese era el terreno donde yo trabajaba y es el terreno donde después empezamos a trabajar con él. Porque, bueno, no había agua, no había nada. Proponiendo un intendente, un candidato intendente a los radicales, abren una radio FM Pocahuyo que ponía música de pachanga. Que no había ninguna, o sea, en San Martín había tres radios, una nacional, las otras dos FM y se abre Pocahuyo como una tercera FM. Y Roberto pasa a ser parte de ese grupete. Los radicales pierden la elección, después no saben qué hacer con la radio. Y Roberto arma ahí un grupo de trabajo cooperativo y para seguir sosteniendo Pocahuyo. Forman como una primer directiva de la radio. Entonces, gente que fueron después nuestros maestros, ¿no? Don José Rodríguez que ya falleció, que él era un militante de la UP, de Chile, de la Unidad Popular. Conoció a Salvador Allende. O sea, tenemos todas estas historias muy bonitas en todos nosotros. Muchas cosas son a partir de... ¿Qué hace Pocahuyo? Le abre el micrófono a los mapuches. Gente que, cuando yo llegué en el 87, llegué yo a San Martín de los Andes, no habían mapuches, habían paisanos, te decían ellos. Porque, claro, vienen de una historia de negación que hasta ellos mismos, viste, la tienen muy incorporada. Entonces, armamos un programa radial donde se hablaba la mitad en mapuche, la mitad en castellano. Y ahí la gente donde llegaba a Pocahuyo, que es bastante alrededor acá, las comunidades mapuches, todos toman, a todos les llega la radio, se empezaron a identificar y eso pasó a tener una importancia que hasta nosotros nos sorprendimos. Aparece por acá también, en ese entonces, Juan Grabois, proyectando ya el avance de CETEP en esta ciudad, en una alianza también con la radio Pocahuyo y con Roberto Arias, que fue uno de los primeros que nos presentó a Juan Grabois. El vino de la mano con la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular. Entonces, ahí logramos, todos los compañeros, tener una capacitación en esto de qué es la economía popular, cómo es la organización comunitaria. Paralelamente, en lo que es la FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo, nosotros ya nos empezamos a juntar como cooperativas. Yo soy del equipo docente de la CETEP, así que vengo muy cerca de la escuela. El primero y el segundo van a estar cerca. Es encontrarse con otro compañero, otra compañera que está en la misma, que quiere pelear por las mismas cosas. Siempre se reconoce que la formación mejora las organizaciones, mejora la capacidad de nuestros militantes. Con CETEP fue así. Necesitaban un espacio, necesitaban conexiones para ver por dónde se trabajaba. Y llegaron a Pocahuyo y a verlo a Roberto. Porque aparte, a Roberto le planteabas una problemática, una cuestión, y él al toque, chú, ya se le abría su cabeza y te organizaba todo. Vale decir que uno de los articuladores muy fuertes en entender la interculturalidad y a la vez entender el derecho indígena era Roberto Arias. Había también un espacio que se les podía brindar a los compañeros como espacio físico también y eso fue lo que se hizo. Organizaciones de acá del lugar empezamos a confluir en la radio Pocahuyo para la formación de la CETEP. Pocahuyo siempre se involucró con las luchas del pueblo, sea lo que fuera. En ese momento fue la demanda habitacional que era catastrófica porque la municipalidad no ponía en práctica absolutamente nada para darle un techo digno a las familias más necesitadas. No había manera. Hacían años que no se armaban planes de vivienda del Estado y se empezó a armar un movimiento que tenía que ver con el techo. Juntar las partes, juntar los vecinos necesitados de vivienda que estaban ya organizados con la comunidad mapuche corruenca en este caso y pedir en conjunto la restitución del lote 27. Y bueno acá nos encontramos en el barrio intercultural que tiene un nombre mapuche igual que es linchín igual mapu que es trabajando junto entre hermanos y construyendo junto entre hermanos. Y también nosotros lo consideramos como un paraje más, a pesar que sea un barrio no queremos perder lo que es, lo que sea un paraje dentro de una comunidad. Empezó en el 2012 aproximadamente, que se empezó la construcción, el trabajo en el lugar, a empezar a limpiar el lote, lote por lote, a trabajar en conjunto con la mayoría de jóvenes de la comunidad porque somos todos jóvenes. La comunidad se levantó porque sabían que iba a pasar esto de que la gendarmería se iba, este lugar quedó como en la nada. El paraje de Trompul también tuvo mucho que ver porque es la que está pegada a este barrio. Que quisieron venir a cerrar, a hacer cosas en el lugar porque es un lugar de pastoreo también del mismo paraje. Y así fue que también nos enteramos que también los vecinos sin techo querían empezar a buscar terrenos para poder tener sus casas, gente que viene peleando desde hace años. Y después trabajar en un proceso de recuperación que ya es un hecho, ya hay muchas familias, no tengo el dato concreto de la cantidad de familias, pero me parece alrededor de más de 50 familias viviendo en el lugar, cosa que es alentador porque significa que un proyecto que hicimos nuestros aportes, la organización de vecinos sin techo que son pobladores de la ciudad pero que son como nosotros, humildes, que no tienen el acceso a una vivienda digna o no tienen los recursos como para comprar un terreno en esta ciudad y esta era una alternativa para ellos. Que se llevó su tiempo, su trabajo, hasta que hubo una ley que lo aprobó. En la época se encontraba Cristina Fernández, presidenta, de a poco fue empezando la construcción del barrio, ¿no? Para no perder las tierras, porque estas tierras pertenecían al ejército, ellos ya dejaban este lugar, entonces empezaba la disputa entre si era de lo que era provincia, si eran de las comunidades o comunidades que se encontraban acá ancestralmente, ¿no? En principio cuando hay un conflicto en las comunidades de la zona, una de las organizaciones sociales que está permanentemente atente y siempre están presentes en esa conflictividad intentando encontrar soluciones es la CETEP. Entonces se empezó a generar un vínculo muy fuerte entre la comunidad curruinca, las otras comunidades de acá de la zona también y la organización de la CETEP a través de Juan Faría, de Germán Rúfulo. Porque también nos acompañaron en la lucha, en mucho tiempo nos acompañaron, hasta ahora todavía están. Incluso se viene gestionando el tema de poder seguir peleando por viviendas para la comunidad en sí y entonces como ellos nos ayudan, nosotros les podemos dar un lugar para que ellos puedan realizar sus cosas como proyecto, por ejemplo los dormis, que después lo van a ver, que está buenísimo porque recibí gente de distintos lugares que puedan conocer el barrio a la vez trabajar. Estos son los dormis de la ENOCEP, de la Escuela Nacional de Economía Popular, ¿viste? Están hechos para el fin de que viene gente de todas partes del país, ¿no? A nivel nacional a hacer la diplomatura de Economía Popular acá en la Escuela Nacional de Economía Popular, la ENOCEP. Este es un albergue donde paran toda la gente, ¿no? Cartoneros, de la parte de EMT Rural, manteros, de todo tipo de gente de la economía popular, la cual se alberga acá. En especial tiene un punto que es muy fuerte, ¿no? Para también hacer venir la gente, ¿no? Que viene de las villas, de los barrios, del conurbano bonaerense, de la capital de Buenos Aires, ¿no? Que no van a tener la oportunidad de algún día en su vida viajar para acá, para el sur, con lo que cuesta viajar y con lo que cuesta vivir acá, ¿no? Porque hay mucha gente de la que ha venido que no va a tener la oportunidad otra vez de conocer los lagos, la cordillera, lo que es la Patagonia en sí, ¿no? Con toda su naturaleza, su riqueza, que también está mal repartida porque va todo a los terratenientes, son los lugares, las comunidades y todos los lugares más abiertos hacia la gente, ¿no? Hoy llegó la otra parte del pedido, así que vamos a seguir. Esto va a ser una cocina que va a estar acá porque nosotros usamos la cocina de vecinos sin techo. El territorio donde hoy están los vecinos es territorio comunitario en propiedad de la comunidad curruinka. Entonces, no se rompió ningún esquema del derecho indígena por lograr esto. O sea, la relación intercultural que tenemos con organizaciones sociales, con vecinos, a nosotros no nos rompa la estructura de pueblo. La desesperación de mucha gente, muchas veces la gente que no puede acceder a una casa, verlos llorar porque no llegan, no pueden, y la alegría de ir logrando los objetivos permanentemente, ¿no? Porque desde, me acuerdo en un momento de hacer una marcha de los despertadores para que el gobierno municipal se despierte en San Martín, a llegar a esto que hoy hay, que las casas se están construyendo, la verdad que pasaron muchas discusiones, pero que el objetivo siempre fue vamos para adelante. Bueno, acá nos encontramos dentro de una de las rucas, que fue una de las partes del proyecto del barrio, de hacer unas rucas redondas como lo hacían nuestros antepasados. Verán que las casas son hexagonales, casi redondas. Dentro de lo que es la rucas, se refleja toda la vida de lo que es la familia Mapuche y, por ejemplo, con un fogón en el centro, hoy será una estufa como tenemos aquí nosotros en el centro, permanentemente lo que sucede es que uno se sienta alrededor del fogón, alrededor de la estufa, y eso en su momento no era porque no había capacidad para otra cosa, era porque era el lugar ideal hasta para la escuela del pueblo Mapuche. O sea, ahí es donde se transmitía el conocimiento. Las paredes son todas de material en seco, que tiene durlo, al medio tiene tipo, para el tema del frío, lana de vidrio y demás, y después afuera son de cemento las placas que hay afuera. Y la obligación también para nosotros como Mapuche de empezar a sacar a la luz el conocimiento Mapuche y aplicarlo en el barrio. Cosas que son nuevas para nosotros, porque si ustedes recorren nuestra comunidad o muchas de las comunidades de la zona, lo que van a ver son, por ejemplo, casas comunes y corrientes cuadradas, como las hace el Estado, y que es una caja que te la ponen ahí y no puedes tocar nada porque te lo hace el Estado y porque te lo están dando, entonces vos tenés que aceptar lo que te dan. Esa es la política, por lo menos acá en la provincia. Entonces, en el barrio lo que nosotros logramos hacer fue elaborar los proyectos de vivienda y entre ellos nuevamente incorporar la ruca como un proyecto de fortalecimiento al pueblo Mapuche y que puede servir como para experiencia también para todos los pueblos indígenas. O sea, volver a vivir como se vivía y también comprender la profundidad de lo que es una ruca y lo significado que tiene la ruca de cómo se vive en ese lugar. Las casas, la mayoría, están mirando las puertas todas al este, que es otra parte de nuestra cultura. Nuestros abuelos, por ejemplo, todas sus casas las hicieron mirando al este. Y la realidad es que eso tiene un orden, tiene un orden de vida y hasta con la salud de la familia porque tiene que ver por dónde entra la energía. Las aplicamos porque somos Mapuches, nos consideramos parte del espacio territorial. Esas son las normas de la naturaleza y que el pueblo Mapuche asume como propias. La mayoría, que venimos todos del campo, 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 todos fuimos creados de la manera de tener nuestros animales, gallinas, caballos, vacas, ovejas, chivas. Pero creo que ahora nos hemos alejado muchísimo de eso, tal vez por no tener el lugar, el espacio también, porque el espacio no da a veces, que muchas veces hasta incluso con los vecinos se ha pensado de hacer algo comunitario para poder tener tu propio, no sé, hacer nuestra propia brudiduría comunitaria, con animales, cosas caseras, en el mismo lugar. Sí, sí, 40. 40 cañas. Porque las cañas que traje yo son gruesas, pero después me tuvo que traer unos paquetes más. Me trajo cañas de 20, paquetes de 20 y son muy chiquitas las cañas, muy finitas, no van a aguantar la nieve el invierno. Bueno, yo te traigo las cañas, pero con una condición. Sí. Vos tenés que acompañarnos en el proceso del armado de este. Yo te dije, ¿y a cuándo van a empezar? Bueno, listo, dale. Con lo que me metas la pata otra vez, porque eso hay que desarmar y hacer de nuevo. Hay otra, no, pero yo estoy haciendo el otro de acá atrás. Sí. A tres metros me dijiste uno, dos, tres, a tres metros me dijiste la medida de los postes. Y es más vivero, es un vivero, ¿no? Es esto. Que vamos, porque estamos también implementando, empujando la inserción de plantas nativas, ya que hay mucho crecimiento en la ciudad y se está rompiendo mucho con la naturaleza, ¿no? Se está destruyendo con todo lo que va creciendo. ¿Cómo es que le dicen el...? Me olvidé. El progreso. Esa es la palabra, el progreso. Y está exterminando todas las plantas nativas, ¿no? Y nosotros desde la cooperativa estamos armando el vivero este para empezar a fortalecer la inserción de plantas nativas acá. Están verdecitas las cañas, re dóciles. Con las motosierras las cortamos bien derechito y le ponemos las clavaderas y ya... Es muy desastroso lo que están haciendo los terrenos, los terratenientes y todo eso que venden para construir los country y después le pasa la tierra al arquitecto y el arquitecto lo primero que hace es meter máquinas y destruir todo. Y creo que también hay que informarle a la gente que viene para acá que en estas tierras hay plantas autóctonas y quizá su ingenuidad, su inocencia de creer en un arquitecto llegan con el fin de vivir tranquilos acá en la Patagonia y se mueren esperando que le crezca el arbolito que le plantó el arquitecto, ¿no? sin que haya sabido que ese lugar estaba lleno de plantas autóctonas que no tendría que haber esperado nada para poder vivir y tomarse unos mates en la sombra de cualquier planta autóctona que hay. Sí, es muy duroso. Es lo más de lo más en producciones de hortalizas y todo eso, vivero, Jaime, es lo más de lo más. De ahí estamos aprendiendo nosotros. Este vivero va a llevar el nombre de él. No es vivero, sino que es un invernadero, una huerta comunitaria. En estos momentos está colaborando también la CETEF, pero el invernadero este es de los vecinos sin techo. En estos momentos está haciendo frío acá y viento. Allá adentro ya la temperatura está más o menos casi en 20 grados. Esto, acá yo fui el primero que armé un invernadero. De dónde lo saqué, no lo sé. No me recuerdo, ya son años. Hay un poco de todo, no lo ideal, pero vamos a hacer lo ideal con el tiempo. Hay perejil, lechuga, cilantro, acelga, cebollita, cibolet en maceta, es para la venta, orégano. Acá cae bastante la helada y lo heló dentro del invernadero. Así que no hay ninguna solución todavía para esto, pero la solución es cambiar otra vez, plantar de nuevo. El tomate da lindo acá, ¿eh? Acá estamos en el invernadero, Catari, nuestro productivo de MT Rural de base. Tenemos la ventaja de que estamos acá, en este lugar, en el centro. O sea que es una unidad económica. Todavía no nos cooperativizamos, pero la idea es cooperativizarnos a más tardar a fin de año o entrando el que viene. Trabajamos 12 personas acá. Dos están en el intercultural con los productivos que vieron allá, en el barrio intercultural, también de MT Rural. Esta estructura de invernadero, en realidad el modelo es del INTA, acá en la zona, para abaratar un poco los costos. El típico invernadero acá es de modelo a dos aguas, por el tema de la nieve. Este invernadero tiene la particularidad que está hecho con la estructura de caña coligüe. Es una caña maciza, que, bueno, en la zona abunda. Si bien este modelo está adaptado del INTA, porque tiene un perfeccionamiento, que es que la caña no va enterrada al suelo, ya lo usaban acá los mapuches. Después, bueno, Néstor Jaimes, que lo conocí en el barrio intercultural, él es la mano verde, digamos, de acá de San Martín, y tiene una referencia súper importante y, aparte, sabe exactamente todo, todo de cómo se maneja acá, la siembra, la cosecha, el estaqueo para hacer destaca. Después tenemos a Adelina, que ella tuvo experiencia en huerta también, Teresa, que le gustan muchísimo las plantas y ha sembrado, es chilena ella y también tiene una linda experiencia. Pati, ¿ya nos juntamos? Ya, pues, yo tengo cosas que hacer. Dale, son... Dale, ahí vamos. Dale. Tenemos este productivo acá, que es la base, digamos, y también hacemos ferias, donde podamos engancharnos en ferias que sean así populares, vamos, y si no, alguna vez nos agarra la loca de irnos a la calle directamente con nuestras plantas y ponernos nuestro propio puesto. Después hacemos trueques, o sea, por ejemplo, hay un vivero muy grande en Meliquina que nos trae por ahí flores y nosotros le damos lechuga, o nos trae macetitas chiquitas y nosotros le entregamos otro plantín. No hemos dado la vuelta todavía de comercializar y poder complementar nuestro salario, porque esa es la idea de que esto sea una unidad económica que nos sirva para complementar el salario y tener un salario más digno. Esto es todo compost hecho, no lombricompuesto, porque no lo incorporamos lombrices el año pasado, sino que se hizo solo. Teníamos un depósito de compost. Bueno, acá ya se ven algunas lombricitas cuando damos vuelta, porque han estado de antes y se coparon. Esto también lo comercializamos y lo usamos para nuestras macetas, dando una mano a este proceso agroecológico con el que laburamos, porque estos son puros nutrientes, o sea, el compost es nutriente. Vamos por el lado de la agroecología de comer alimentos sanos, de tener soberanía alimentaria también de la mano, de producir nuestros propios alimentos. Durante el invierno la estaca forma raíz y empieza a brotar en primavera y de ahí lo trasplantamos un poquito antes de la primavera, lo trasplantamos a maceta para vender. Todos esos arbustos son hechos por nosotros. Decimos que son plantas inventadas. Tratamos de no comprar nada, intercambiamos semillas, jugamos también con el INTA el tema de intercambiar, porque ahora han hecho un banco de semillas, entonces son semillas genuinas, de productores de acá, ya adaptadas. Nosotros cosechamos nuestra propia semilla. Hace, me animo a decir, no sé, no hay una fecha, pero como que se viene renaciendo esa esencia de los pueblos, donde hay, de vuelta, hay mucho para aprender. El 80% de la diversidad del planeta es cuidada por los pueblos originarios. El capitalismo está preparado para destruir la naturaleza. Nosotros necesitamos volver a atraerla, no a levantar esos viejos valores de cuidado, de convivencia con la tierra. Nosotros muchas veces hablamos de tratar de pensar que la tierra no es una mercancía, no solamente una mercancía, sino que es un espacio donde uno tiene que vivir y convivir. Empezamos a poder articularnos con los pueblos originarios de la zona, en una etapa inicial con los más cercanos, en este caso Currinca y Vera, y empezamos a articular cuestiones que tenían que ver con desarrollar y profundizar lo que ya existía. Ya había huertas, ya había crianceros, ya había agroturismo. Entonces, nuestro primer contacto fue poder empezar a desarrollar un vínculo para potenciar lo que ya existía. Luego de la Ley de Emergencia Social que se aprobó en el 2015, esto permitió que se generen cupos en lo que son los programas de trabajo, la Ley de Emergencia Social Complementario y la Argentina Trabajo. En una alianza fantástica, el pueblo mapuche apoyando al pueblo pobre en cuestiones de vivienda y de hábitat. Creemos que un poco esas son las fuertes alianzas que tenemos que lograr. En un encuentro del MTD en Chosmalal, en la provincia de Neuquén, en el norte de Neuquén, y ahí hicimos hincapié muy fuertemente en crear esa rama necesaria porque el MTD, ¿qué vemos del MTD? Que tiene muchos pueblos originarios, pero vienen como productores, pequeños productores, cooperativistas. No vienen con su identidad a ponerla en la mesa y decir nosotros somos esto y queremos en función de esto desarrollarnos. La Ley de Emergencia Social Complementario y el Trabajo de la Administración de Neuquén y el Trabajo y el Trabajo y la Universidad de Neuquén ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!